Son mi pieces up at together now, no, what's your vision? Convergencia, condenada en el caso Palau por cobrar comisiones ilegales. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 9 años y 8 meses de prisión a Félix Millet y 7 años y medio a Jordi Montul, saqueadores confesos del Palau. Convergencia Democrática de Cataluña CDC cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas. Así lo ha determinado este lunes la sección décima de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse financiado de forma irregular durante una década 1999-2009. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 9 años y 8 meses de prisión a Félix Millet y 7 años y medio a Jordi Montul, saqueadores confesos. La sentencia del caso Palau se ha dado a conocer este lunes, 8 años y medio después de que comenzara la investigación con el registro del Palau de la música a manos de los mozos de escuadra. Los magistrados han impuesto además una pena de 4 años y 5 meses de cárcel al ex tesorero Daniel Ozácar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sentencia cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros. Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergencia a través de Perrovial, la Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción a los dos directivos de la compañía que estaban acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. La condena a Millet y Montul era más que previsible porque confesaron los hechos, primero parcialmente y más tarde de manera pormenorizada. Ambos lograron desviar 23 millones de euros del Coliseo Modernista en beneficio propio. Las dudas estaban centradas en si los jueces considerarían probado, tal como sostuvo el fiscal, que Convergencia cobró mordidas por obra pública adjudicadas, en su mayor parte, en la última etapa de Jordi Puyol al frente de la Generalitat 1999-2003. La sección décima, finalmente, ha optado por condenar a Convergencia. Los jueces consideran que la formación se benefició con 6,6 millones, tal como concluyó la Fiscalía. La Audiencia de Barcelona había probado que Ferrovial pagó comisiones al Partido Nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la Línea 9 del Metro. La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada a un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5% a los bolsillos de Millet y Montul, que se presentaron a hacer de intermediarios. El plan de Hacienda sobre los billetes de 500 euros fue lo que puso en marcha el caso Palau. La agencia tributaria constató que en el Palau de la Música esa clase de billetes se movían con demasiada facilidad. El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Suyed empezó a investigar y presentó una querella que, inicialmente, se dirigió contra Millet y Montul por desvío de fondos, pero pronto aparecieron indicios de financiación ilegal de convergencia. Los documentos hallados en los registros, los testimonios de las secretarias del expresidente del Palau y las confesiones de última hora de los acusados han acabado de apuntalar la acusación y han permitido a los jueces dictar una sentencia condenatoria. Es la primera vez que se agredita la financiación irregular de convergencia, que el expresidente Pascual Maragal había popularizado con el nombre de 3%, en alusión al porcentaje del importe de las obras que se quedaba el partido.